8 de la mañana con 4 minutos. Esta semana evidenciamos la condición que enfrenta el río pesquería y aunque las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y Agua y Drenaje de Monterrey localizaron ciertamente contaminantes en este cauce, descartan que sea la consecuencia de la muerte de cientos de peces y explican así. Las autoridades encontraron contaminantes en el agua del río pesquería pero aseguran que la muerte de decenas de peces en el cauce se debe más a la reducción de los niveles de corriente y al poco espacio que ha quedado para ellos. El delegado de la CNA Oscar Gutiérrez confirmó la presencia de residuos orgánicos no tóxicos en el río debido a las descargas sanitarias domésticas. Tanta cantidad de peces en un pequeño espacio al cambio de la calidad del agua genera esta mortandad. Afortunadamente dentro de lo que tenemos de información hasta ahorita y que probablemente nos dé con mayor detalle la información el delegado de Profepa aparentemente de las muestras que ellos tomaron aparentemente se desprende que se descarta la presencia de tóxicos. El director de agua y drenaje de Monterrey, Emilio Rangel, explicó que estos contaminantes no representan riesgos para la población ya que estas aguas cumplen con la norma y son utilizadas para el riego de cultivos. La norma 001, la norma oficial mexicana 001 nos dicta los parámetros que esta agua debe tener, que es agua que se puede utilizar y que se debe vertir al río Pesquería para que aguas abajo se pueda utilizar para cultivo. Entonces sí, efectivamente, sin embargo, esa es una agua, de nuevo lo repito, insisto, en que es agua que cumple con la norma que nos establece la autoridad federal. El delegado de la CNA dijo que hasta el momento no ha habido sanciones ni responsables de estos contaminantes. Bueno, evidentemente si tenemos elementos para poder detectar el origen de la descarga, por supuesto que la Comisión Nacional del Agua en el ámbito de su competencia y seguramente la Profepa también estaremos estableciendo las medidas de sanción que para el caso están previstas en la ley de aguas nacionales y en la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Las autoridades han realizado nuevos estudios de estas aguas y se comprometieron a entregar los resultados este viernes. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.